Saludos para William Zahid Bagayón Al güero le dicen bueno y en parte bueno güerinque Admiración de la gente que el güero coma constrinche Al güero le dicen bueno y en parte bueno güerinque Admiración de la gente que el güero coma constrinche El güero se culebriaba y en parte salía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo El güero se culebriaba y en parte salía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo Güero, güerinche, mata la chinche Tú con el palo, yo con el pinche Güero, güerinche, mata la chinche Tú con el palo, yo con el pinche Uy, los carquis chocando Y ustedes bailando Saludos a California Ahí está José California para todos El güero cuando va a un baile le gusta de cachetito Y claramente lo dice que así se siente bonito El güero cuando va a un baile le gusta de cachetito Y claramente lo dice que así se siente bonito El güero se culebriaba y en parte salía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo El güero se culebriaba y en parte salía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo Güero, güerinche, mata la chinche Tú con el palo, yo con el pinche Güero, güerinche, mata la chinche Tú con el palo, yo con el pinche Y este es el acordeón Querido baño Querido baño Querido baño Saludos a Pinocapa Nacional Oaxaca A Puerto Corrido Oaxaca Y nos vamos hasta Huatulco Oaxaca señores Échale Oye Martín Tos Valdivia Saludos allá en Marranquilla Uy, uu, 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 uu ¡Esta! ¡Sabor! ¡Zapatéala bonito papá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esta! ¡Jejeje! ¡Hey, hey, hey! Para todo el sureste de México